Me gusta ser una bola, 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 eh, oh, ah Bienvenides al Tornillo, el microespacio feminista en público. Hoy vamos a hablar de la gordofobia. Madre mía, es que ya no sabéis lo que inventar, a ver, ¿a quién le dan miedo los gordos? Pues un poco de razón ya tienes, porque la gordofobia no es tener miedo a las personas gordas, es tener miedo a lo que representan, a lo que simbolizan y un poco de pánico a ser como ellas. Esta semana, una señora que se considera extraordinaria por entrar dentro de los cánones que impone el capitalismo y el patriarcado, ha publicado en sus redes sociales un post horrorizada porque una marca de bañadores incluía en su publicidad la foto del cuerpo de una mujer que no entra dentro de los cánones impuestos por el capitalismo y el patriarcado. Y las ha acusado a ella y a la marca de hacer apología de la enfermedad y prácticamente le ha diagnosticado diabetes, cáncer y todo tipo de males. ¿Y se ha armado gorda? Porque resulta que la mujer de la foto, que tiene grasa corporal y hasta celulitis, es una deportista de élite. Y parece que ella sí tiene derecho a salir en fotos en bañador, donde quiera. Bueno, claro, a ver, es que esta igual está sana, pero la gordura es una enfermedad que trae un montón de enfermedades y no hay que ir enseñándola por ahí, como si fuera normal. A los cuerpos gordos no les pasa nada, al menos no a todos lo mismo. Los cuerpos gordos no solo tienen derecho a existir, sino que tienen derecho a ser representados en todos los ámbitos de la cultura popular. No solo los sanos, no solo los que tienen la analítica bien, aunque estés gorda porque te hinchas a tocino, a dulces, a hamburguesas, porque no te mueves del sofá, porque no has practicado deporte nunca, porque quieres, porque puedes, porque no tienes más remedio, por genética, porque sí, tu cuerpo no es un estado carencial. La gordura no es un estado pasajero hasta que consigues adelgazar y convertirte en una persona que merece vivir con la aprobación general. Un cuerpo gordo no está enfermo, necesariamente, y aunque lo estuviera, no hay que esconderlo. La gordofobia no tiene nada que ver con la salud. Tiene que ver con una lectura capitalista, individualista, patriarcal, racista y colonial, que considera que hay cuerpos correctos y cuerpos equivocados. Que considera que los cuerpos equivocados tienen derecho a existir en la medida en la que hagan todos los esfuerzos necesarios para entrar dentro del canon. Pero, ¿qué canon? ¿Qué dices? ¿Qué capitalismo? ¿Qué racismo? ¡Es que estáis fatal! Mira, el puto índice de masa corporal lo inventó un antropólogo belga en el siglo XIX usando como parámetro a un hombre blanco obrero de las afueras de París. Y con él construyó una medida universal a la que se supone que tenemos que responder todos los cuerpos, de todas las razas, de todos los géneros, de todos los contextos, en todas las circunstancias. Y todavía hoy, los cuerpos que no entran en esa medida se consideran gordos. Y como todos los cuerpos gordos, en transición obligatoria hacia la delgadez, os señalados. Como enfermos, como vagos, como sin voluntad, como sin amor propio. Como si no importaran el género, la raza o la clase. Como si la delgadez obligatoria no fuera una marca de las élites blancas y ricas. Es que lo mezcláis todo. ¿Qué tendrá que ver? Estar gorda es insano y estar delgada es salud. Bueno, hija, a ver, ¿qué quieres que te diga? Hay gente que está delgada porque tiene un trastorno de la conducta alimentaria, porque se está muriendo o porque se pone ciega de cocaína. Ya me dirás. Deja los cuerpos de la gente en paz y si te preocupa la salud, defiende la sanidad pública y reivindica los cuidados colectivos. Hoy os dejamos con una frase de Ruth Navarro, de Arada. La gordofobia no es un hecho aislado. Hay una profunda relación con el género, pero también con la marginalización de los cuerpos discapacitados, racializados y de clase obrera. Hasta la próxima vez que no os dejen salir. Corta, corta. ¿Qué? Ya estoy, ya estoy. Me gusta hacer una bola.